Los cubatas arriba, los cubatas, la torreta, los refrescos, el agua, lo que haga falta, te invito también. Amigos, si no tenemos copa, la señora ahí se estaba comiendo el coco, yo no tengo copa, no pasa nada, caballero. Levante la mano, levante la mano y simplemente con eso me vale. La cuestión es que estamos de nuevo todos juntos y lo vamos a celebrar. A la de tres vamos a chocar la mano, los cubatas, las bebidas y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Una, dos y tres por vosotros. A que a ti me gustaría que empezáramos por todo lo alto este mix a ritmo de bachata cantando. Mira, prepara la voz y lo cantas. El pecado, 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 el pecado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!